Quedando solo con la ropa que llevaba puesta, uno de los afectados narró lo difícil que ha sido saber que ha perdido todos sus ajuares. Oh, ajá, nos sentimos en la calle, nos sentimos en la calle, no tenemos nada. Yo estoy durmiendo en una vecina que me prestó una camita ahí, pues ahí que estamos. No me quedo con la ropa que tenía arriba nada más. Un martillo para que rompí, cuando rompí ya la cama estaba encendida, todo encendido adentro. No había tiempo. Le tiraba una cuanta jugueta de agua, a ver si se apagaba y qué va, no. Entonces llevamos los bomberos. Hasta las motocicletas que se encontraban dentro de la residencia fueron reducidas a cenizas en el sector de Villa Liberación. Se me quemó un motor, se me quemó la cama, ahí se quemó todo, ahí no se pudo sacar nada. El señor estaba haciendo nada de atrás, sentió el fuego y le puso a echarle agua con un cubito, debe de romper la puerta. Nosotros le pedimos a la autoridad que lo ayuden porque ellos quedaron en la calle prácticamente, no tienen nada, perdieron todo lo que tenían. Eso es el llamado que le hacemos a la autoridad de que lo ayuden en eso. Dijeron que llamaron los bomberos, pero a su llegada las llamas habían consumido todo. Los afectados atribuyeron el incendio a un cortocircuito, dejando dos viviendas afectadas, por lo que piden la mano amiga de las autoridades. Desde San Juan de la Maguana, para Telenoticias, Ángel del Carmen. Los afectados atribuyeron.